¡Rodri, manos de tijera! ¡Qué fenómeno vos! ¿Cómo el Rodri? ¡Pá, pá, pá! Y hoy viste que puso a Palito Ortega, eso lo hace acordar a su época, de su época. Te emociona con eso, viste. La felicidad, ja, ja. ¿No bailó Palito Ortega? No, yo soy mucho más joven, nena. Soy de otra época. ¿Cómo qué? La música disco. Soy yo. Ah, sí, sí. One Direction. De los Funny World Rollers, yo escuchaba los Singerman Knights, David Schapler, que eran todos músicos. Bandas legendarias, ¿no? Como los Swing Harbler, los Tracatruques, que eran de... Claro. De los Tracatruques. No olvidé, no olvidé la gira que hicimos. Los Tracatruques, ¿te acuerdas? Claro, alternamos con él. Sí, sí, sí. ¿Qué daban? Sí, quedaban de Tracatruques. Ah, ¿le daban el Tracatruques? Sí, sí. Todos bailistas, todos bailistas. Tracatatum, caracateitum, tracatatucataca. Y le quedó Tracatruques. Ah, excelente. La guita que hicimos con los Tracatruques. Bueno. Buenas noticias. Claro, por supuesto. Buenas noticias. Buenas noticias. Nadie va a querer. La calle Pugo es el mejor evaluado en América Latina por manejo del COVID. Uruguay, el mejor presidente de Latinoamérica, papá. Tomá. Mirá vos. Por manejo del COVID. Atletas que acaban de triunfar. Bien, Luis. Uruguay, no más. Uruguay, no más. Bueno, tampoco hay que jactarse de ser elegido el mejor presidente de Latinoamérica. Simplemente hay que reflexionar que soy el mejor presidente de Latinoamérica. No, me ríe de bueno, ¿eh? No, esta... Ah, esta, claro. Mirá si hacía eso. Mirá si hacía eso. Hoy, hoy corre nuestro... Corren, no. Reman. Reman. Claro. Hoy, Reman. Hoy, Reman. Los mejores representantes del deporte uruguayo, el Remo. Este es el deporte uruguayo por excelencia. Colegas de todos nosotros, de todos. Los elestes, Remeros, Cetralo y Kluber disputan la semifinal en Tokio, la hora 23.10. Perfecto. Todos ahí. Y los vamos a ver ahí. Claro. Hoy van a ver 3 millones de... No, 6 millones de brazos remando con ustedes. Vale. A alguno que le falta un brazo con el... Ay. ¿Cómo? 3 millones de remeros somos hoy. Y ayer este... Yudoka, a Pramián, ahí que tuvo... Lo tuvo ahí, lo tuvo ahí. Al final tuvo una pequeña... Una pequeña lesión. Vamos a ver cómo está para seguir en carrera. Se jorobó, se jorobó un poco. Sí, sí. Y estuvo bien, tremenda pelea. Estuvo bárbaro, estaba bárbaro y ahí. Fueron ahí, al punto de oro que le llaman. Claro, claro. A Pramián que se... Ya saben. Bueno. Claro. Justo estiró ahí. Es... Es primo mío. ¿Otra buena noticia quieren? Sí, claro. Más, Montes. Cannabis. ¿Viste el cannabis que vende de la farmacia? Sí. Ahora van a sacar uno con más pegue. ¿Con más pegue? Se venderá desde febrero. Se venderá desde febrero. Y la... ¿La publicidad es esa? ¿Canabis con más pegue? No es muy sencillo. Ahí está el diario. Gracias, güey. Es exponente. Con más pegue. Cannabis con más pegue, claro. No, debe ser con más THC, ¿no? Acá dice con más pegue, claro. Es que tiene más THC y eso, claro. Y es HD también. 4K. 4K. Cannabis con más pegue, claro, porque el que vendían antes, pero a menos que caroteca en pedo. Claro, ahora... Uno de estos va a comer 4K. ¿Vos sabés que te comías una ensalada de brócoli y quedabas más tarado? Comías fril y... Tofu, comías tofu. No, 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 dame el tofu. Te ponías una mentita en la boca y dabas vuelta a carnero al lado de eso. No sé, pero todo el mundo decía eso, ¿viste? Que no hace nada, que no hace nada. La milanesa de Berenjena de Cata también. Volás con eso. Claro. Tiene más pegue. Claro. El combo de la receta que va a hacer hoy nomás es una bomba. Reducirá el subsidio al supergás para focalizarlo en donde más se precisa para lo más necesitado. Bien. Dijo Isaac Alfie. Qué excelente. Esto me gusta cuando focalizan en los que más necesitan. No sé, no se lo puedo... Ah, porque le preguntaron qué fecha sería que van a hacer esto. No se lo puedo adelantar, dijo Alfie. Porque esas cosas no son tan fáciles de implementar. Dice, uno tiene la idea y puede calcular los números rápidos, pero después las implementaciones no son rápidas. Claro, uno tiene la idea de esa creatividad de Alfie. No pienses más, Alfie. Sí, sí, no. Dejá, no seas tan creativo, Alfie, con las ideas tuyas, que al final de cuentas es que me vas a subir de supergás. Ay, Pati. Me tirás que los más necesitados, que los otros... La hora está casi 800 pesos, ¿no? Una garrafa. Ocho gamba, siete y pico, y ahora va a ir a 1.400. A 1.400, claro. Dicen que a 1.400 pesos la garrafa. ¿Qué? No, bueno. Pero ojo, a los más necesitados se la van a dejar a 800. Es decir, que a la mayoría se van a matar con el doble de la garrafa. A los más necesitados tampoco se la van a bajar, porque hoy están pagando 800. Por lo menos a los más necesitados dejársela a 100 pesos, querido. ¿Eh? ¿Me vas a robar la guita? Yo te pensé que no me doy cuenta. Tengo más batallas que Napoleón. Bueno, vamos arriba, que se vaya la garrafa. Si podés, no pienses más, Alfie, quedate ahí. Sí, mejor. A no morirse... Ah, esto es... El cementerio de Nueva Palmira. En el cementerio de Nueva Palmira, atención, palmirenses. Queda un solo... Queda un solo nicho habitable. Agotados tengo... ¿Cómo, cómo, Monté? Queda un solo nicho. Tratá de morirte ya, para si no me vas a robar... Tratá de morirte ya, para si no me vas a robar. Tras un entierro llevado a cabo este viernes, en Nueva Palmira, queda un solo nicho en el sector. En el sector nuevo del cementerio. En la parte vieja hay otro. Ah, hay dos. Otro nicho, pero desocupado por la falta de mantenimiento que ha sufrido. Lo que hace un inutilizable era de cosa o cosa. ¿Qué? Lo tiró. Una sola cosa, ¿me entendés? Ni morir se puede uno. No, no. Claro, complicada la situación de Nueva Palmira. Porque ya estaban mal antes. Pero ahora no tienen dónde caerse muertos. ¿Sabés lo que te digo? Tuvieron que suspender todas las muertes, por ejemplo, determinado. No, no. No te podés morir. Además, no hacés tan reservas, acuérdate. Hay una película de John Renau que me parece que también es de un pueblito que también queda a un lugar y hace lo imposible porque quería para mi esposa y hacía lo imposible para que nadie se muriera en el pueblo. Ah, cambia el lugarcito. Pamela Anderson. ¿Cuál era la de Baywatch? ¡Uy, la de Baywatch! La rubia. ¿Cuál era? No me acuerdo. La que era parecida a mí cuando venía corriendo por la ciudad. Ah, sí. En el Baywatch. Con la malla roja. Sí, con la malla roja. Claro. En Baywatch. Dios querido, ¿qué recuerdo? En el Harry Potter, en el Baywatch. Pamela Anderson, yo tenía un póster de ella. Ah, sí, claro. Tenía a ella y al Papa Juan Pablo II. Ah, los dos juntos. No tenía criterio ninguno. No, no. El cartel de rap. Pamela Anderson asegura que el sexo es mejor con veganos. ¿Con veganos? ¿Eh? Marianita. ¿Qué? Sí. Vamos a comprobar eso. Vamos a comprobar eso. Vamos a comprobar eso. Vamos a comprobar eso. Pamela Anderson, de hace años colaboradora de la organización del bienestar animal PETA, afirmó que puedes mejorar tu salud en general y aumentar la resistencia en el dormitorio haciéndote vegano. Claro. Dijo, dura más, hazte vegano. Eh, mirá cómo lo puede convencer. El PETA lo dijo eso, ¿no? Sí. No, pero parece joda, ¿no? Basta. ¿Te das cuenta que dice que no comer carne mejora las relaciones carnales? Es raro. Es raro, sí, es raro. Bueno, claro. Es contradictorio más que raro, ¿no? Porque tiene más ganas, capaz, Montes, la abstinencia. Pero parece joda. Para mejorar el sexo tenés que evitar la carne, los huevos y los lácteos. No, no puede ser. Es muy raro. Pero las proteínas generan músculo. ¿La qué? Son buenas para los músculos. Claro. Y para... Por supuesto. La carne, los huevos y los lácteos. Por supuesto. Capaz que un fin de semana te das el gusto y te lo mandan los tres juntos. Es Pamela Anderson. Yo te estoy hablando de temas serios como el veganismo. ¿Usted come carne? Yo no como carne. No come carne. Desde hace 15 años no como carne. Y ha comprobado que es mejor. Puedo verduras vegetales. Lácteos y huevos. Y ha comprobado que es mejor. Sí, 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 sí. Tengo muchas más relaciones sexuales, muchas más vigorosas. Y tengo más duraderas. Y tengo un nivel de efectividad muy grande. ¡Uh! No puedo hacerlo sin estar protegido porque reproduzco la raza. Claro. Reproduzco la raza humana. Mucho. Bueno, pero está bien que esté protegido. ¿Está bien? Sí, está bien. Así que estas son las recomendaciones del PETA. Se llama PETA el coso. Puedo creer. Claro. Sí. Los vegetarianos somos así, a pura carne y berenjena de cata. ¡Bue! ¡Bue! Voy uniendo todo. Va buscando la luz. ¡Echo! Va buscando la luz del túnel para salir. ¡Echo es una berenjena de agua! ¿Y qué hace con eso? No, no. Hago verduras. El walk. Este, chiquilines, me voy. Seguimos ahí adelante, sacando los estudios de la mañana. Hola, Polar, de acá. Desayunos informales. ¡A la voz! ¡A la voz! ¡A la voz! ¡A la voz! Vengo a lunes, martes, yo llegaré. ¡Opa! ¡Yo llegaré!